Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Los saludo con el cariño de siempre. Soy su amigo, el Padre Efraín Mejía. Ustedes ya saben cuánto estamos luchando y preocupándonos para que usted reciba un mensaje al corazón. Estas prédicas o estas enseñanzas o estas doctrinas que estamos dando a través del canal de YouTube no tienen el objetivo de que usted se convierta en un intelectual de la Palabra de Dios. Si alguien es intelectual, pues a nosotros nos da muchísimo gusto y podemos hablarle con un lenguaje intelectual. Sin embargo, el objetivo no es que usted aprenda términos teológicos nada más. A veces eso es lo que está pasando en nuestros grupos de la Iglesia Católica. Se llenan de puros contenidos, así nomás, muy, 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 a veces elevados. Pero lo que importa es no solamente que nosotros tengamos conocimiento de la Palabra de Dios, sino que aprendamos a vivir según la Palabra de Dios. Y eso es lo maravilloso. ¿Saben qué? La Iglesia Católica es como un gigante adormecido. En verdad, esto a mí personalmente me da una poquita de tristeza, ¿saben ustedes? De verdad, no sé, no sé, pues a lo mejor a la mayoría de sacerdotes les da igual, pero no es cierto. La Iglesia Católica está siendo vapuleada, está siendo golpeada, está siendo, digamos, marginada. Hay muchos ataques por diferentes lados. Y es como un gigante adormecido, no se defiende. Acuérdense ustedes, Judas, capítulo número 1, verso 3, dice así, hay que defender la fe, hay que defender la fe, hay que defender lo que nosotros creemos. Pero ¿cuánto católico hoy hace las cosas así, sin sentido y nada más? Y no defiende lo que cree. Entonces, ¿cómo lo va a defender si quiere vivir sin Dios? Eso es peor aún. Entonces, hoy vamos a meditar el Salmo número 79, que habla precisamente de los embates que el pueblo antiguo, el pueblo de Dios recibió. Ustedes han de saber que en muchas ocasiones, o en varias ocasiones, profanaron los lugares santos que el pueblo de Dios tenía. A tal punto que en un determinado momento, llegaron los impíos a quemar el templo de Jerusalén. Imagínense ustedes, se llevaban los objetos sagrados, y hacían cualquier cosa y se los daban a los dioses paganos. Entonces, el pueblo, el pueblo sentía esta represión, y nadie podía decir y alzar la voz, hasta que el salmista la levanta y dice, no, 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 aquí hay algo diferente, y tenemos que decir algo. Y viene la intervención del salmista en el Salmo número 79, que hoy vamos a meditar. No se olviden ustedes que vamos avanzando poco a poco en este crecimiento espiritual, que estamos teniendo de la Palabra de Dios y de los Salmos. Ha sido una tarea tremenda el poder explicarles desde el uno. Miren, ya son 78, ahora 79. El Salmo número 79. ¿Cómo no va a crecer uno? ¿Cómo no va a prender uno? Sí hay material, pero a veces nosotros mismos somos medios dejadotes y no le echamos ganas. La Iglesia Católica está pasando momentos muy difíciles, y muy pocos curas a veces se preocupan de eso. Hablan y dicen discursos bonitos, pero la realidad es otra. Estamos siendo golpeados, los santuarios están siendo profanados en muchos lugares, las imágenes sagradas, algunos que eran católicos ahora se cambiaron de religión y ya las tiraron. Es una cosa horrible la que estamos viviendo. Es un ataque directo a lo sagrado, al pueblo de Dios, al rebaño de Dios, a la heredad, a la cepa que tu diestra, oh Dios, plantó. Por eso alguien tiene que levantar la vista. Que Dios me ayude a mi siervo indigno de él, porque a veces le fallo también, quizá en algunas cosas. Oh Dios, te pido perdón, pero te pido que me unjas, que me ayudes, Señor, que me utilices como instrumento para hablarle a tu pueblo, a tu pueblo que necesita la voz profética, a tu pueblo que necesita despertar de esta forma de anestesiada que está, esta forma tan anestesiada que está el pueblo de Dios. Ey, no despierta, y no despierta. Que despertemos todos, el clero que despertemos, los religiosos que hagan algo, que hagamos algo por despertar a este gigante dormido y que cada uno en su trinchera, en el lugar donde está, ame más la palabra bendita de Dios y le hable al pueblo de la palabra de Dios y le explique la palabra de Dios. No se olviden, curas, que la apologética es bien importante. Yo he escuchado curas que hacen, que dicen cualquier barbaridad, dicen, no, la apologética ya pasó de moda. Eso es mentira. La apologética en su tiempo ayudó a que se llegaran a determinar cosas grandes de la doctrina católica. Ey, y ahora, ¿cómo que la apologética ya pasó de moda? Si las sectas no estuvieran, entonces la apologética no haría falta. ¿Visto? No seas ingenuo, échale ganas, va. No, no vengas nada más con discursos altivos y preparados. No, la realidad es otro. Cada día más católicos están abandonando la iglesia por ignorancia. Les lavan el coco a los protestantes y se lo llevan para allá. ¿Qué? ¿Qué no puedes dejar de ser mentiroso en la iglesia católica? ¿Eh? Por eso, ¿qué no puedes dejar el vicio en la iglesia católica? Sí, y esa gente que se ha cambiado de religión es la que ahora profana lo sagrado de nuestra iglesia. ¿De acuerdo? Habla mal de la Virgen María. Habla mal de la Eucaristía. Eso es lo santo. Y nosotros, ¿por qué no defenderlo? Hay que hacer algo. Esa es la situación en la que estamos ahorita y esa es la situación que le estaba pasando al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento cuando alguien se atrevió a hablar. Y es el salmista con el salmo número 79. Amigas, amigos, este es el salmo número 79. Oh, Dios, comienza diciendo este salmo. Vea qué cosa tan más bella, tan más linda. Por favor, tenemos que entender que orar con los salmos es esto, es hablarle a Dios. Hablarle a Dios, pero con el corazón. Yo quiero que Dios hoy me ayude a mí. Cristo, te pido que me uses hoy a mí para que tu pueblo también pueda recibir un mensaje. Por favor, úsame a mí, Señor. Úsame a mí. No soy el mejor de todos, pero úsame a mí, Señor. Úsame a mí para que tu pueblo escuche tu palabra bendita. Te lo pido, oh Dios. Oh Dios, los paganos han entrado en tu heredad. Visto, visto. Los paganos se han metido en tu heredad. ¿Y cuál es la heredad que la diestra del Señor plantó? ¿Alguien me lo pudiera decir ahorita? ¿Alguien sabe cuál es la heredad de Dios actualmente? ¿Alguien sabe? Si alguien me lo dice, le invito una coca. ¿Cuál es la heredad de Dios? O un agua de horchata. O un agua de Jamaica. O un agua de guanaba. ¿Qué guanaba? ¿Qué es mi favorito? Me encantan las aguas de guanaba. Le invito una, va. ¿Cuál es la heredad de Dios actualmente? Dígame usted. Si el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el pueblo judío, era la heredad de Dios, ¿ahora cuál es la heredad de Cristo? ¿Cuál es la heredad de Cristo? Ya más o menos lo va captando, va intuyendo. La iglesia católica es la iglesia de Cristo. La iglesia fundada por Cristo. Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia, dice el Señor. Mía, mía es la iglesia. Es mi heredad. Es la diestra, la cepa que tu diestra plantó. Y que tú mismo en su momento hiciste vigorosa. Pero ahorita, mire, le han prendido fuegos y estamos en ruinas. Estamos en problemas. Estamos en problemas. Por eso, oh Dios, los paganos han entrado en tu heredad. Claro, los paganos se están metiendo en tu heredad. Y así estamos a veces, coqueteando entre dos cosas. Y a mí me da tristeza cuando hay católicos que me dicen, Padre, miren, a mí vinieron a visitarme los testigos de Jehová. A mí los protestantes vinieron a visitarme y me enseñaron la Biblia, Padre. Yo aprendí a leer la Biblia con ellos. Y en la iglesia católica no le enseñan la Biblia a uno. Por eso yo quiero decirles que sí, por lo menos uno, dos, tres, cuatro, por ahí vamos enseñando la Biblia. Hay tanto cura que no enseña la Biblia. Yo me acuerdo de un hombre muy tremendo que en su momento dijo, Uy, si pagaran por enseñar la Biblia, muchos curas le enseñarían. Pero como no pagan, por eso quieren hacer misas, misas, misas. Porque de ahí de alguna manera la parte económica a veces nos mueve. No, señor. Pero si dieran un cheque cada mes por enseñar la Biblia, le aseguro que muchos estaríamos leyendo la Biblia. Aunque fuera por interés. Porque ojalá, ojalá un día el Papa diga, vamos a darle 100 dólares al mes al Padre que enseña a la gente a leer la Biblia. Van a ver, van a ver. No, hombre, esto cambiaría tremendo. Pero como no, como no. Porque a veces no hay sacerdotes confesando. Que no pagan. Visto, de mucho cura, misero. Misero. Mísero, mísero. Asalariados, a veces no. Pero el pueblo en la más vil ignorancia. Y esto no puede seguir así. De acuerdo, que Dios me use a mí. Dios, si estoy mal, por favor, perdóname, perdóname. Pero si estoy hablando de cosas que tienen que ver con la realidad, ayúdame, oh Dios, a impulsar este mensaje. Como tu salmista lo dijo. Oh Dios, los paganos han entrado en tu heredad. Visto, la iglesia católica y se han metido los protestantes. Y mucha gente anda haciendo daño a la iglesia católica. Y el católico ignorante, ignorante, pues no sabe, no sabe. Aguas, aguas, ahí vienen los protestantes, ahí vienen los protestantes, ahí vienen los protestantes. Cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta. ¿Has oído, no? Dile, mijita, que no estoy. Sale la niña y dice, dice mi mami que no está. Uy, de veras, ¿por qué tenemos un montón y millones de católicos acomplejados que no saben qué decir y para defender su fe? ¿Por qué? Porque no les hemos enseñado. Entonces, en gran parte no es culpa del pueblo. En gran parte sabe culpa de quién es, de nadie y de todos. La invitación es, curas, echémosle ganas. Enseñemos la Biblia a la gente. Que la despertemos de esa ignorancia brutal y abismal en la que estamos viviendo. Eh, no he avanzado nada. Oh Dios, los paganos han entrado en tu heredad. Han profanado tu santuario, ¿visto? Han profanado tu santuario y a Jerusalén la han dejado en ruinas. Eh, esto es triste ver. ¿A poco no hay católicos que antes eran católicos, se cambiaron de religión y ahora ya tiraron todas sus imágenes? Las quemaron por ahí las imágenes de la Virgen. Ah, es que esa mona, mona su abuela. La Virgen María no es ninguna mona. Es la madre del Dios Altísimo. Y por eso yo la quiero. Y le digo como Isabel en Lucas capítulo 1. Bendita eres entre todas las mujeres. Lucas capítulo 1, verso 26 en adelante. Estamos captando. Entonces tenemos que aprender a amar nuestra fe católica. Y el salmista está diciendo, oh Dios, échanos la mano. Mira cómo están las cosas. Verso 2. Arrojaron los cuerpos de tus siervos como corroña a las aves de rapiña. Y a la carne de tus fieles a las fieras. Derramaron la sangre como el agua en torno a Jerusalén. Y no había ningún sepulturero. Somos una vergüenza ante nuestros vecinos. Ay, ay, ay. Lo mismo yo te digo, oh Dios, Cristo. Somos una vergüenza ante nuestros vecinos. Nos preguntan sobre nuestra fe. ¿Usted sabe por qué es católico? Eh, 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 yo no sé. ¿Usted es católico? Eh, no, no. Yo soy creyente, mire. Yo soy creyente. Si yo fuera católico, de verdad, iría a misa a todos los vecinos. Yo soy creyente. Es que más, mire, yo no soy como esos hipócritas que van a darse golpes de pecho todos los domingos a la iglesia. No, padre. Yo voy cada vez que me nace del corazón. ¿Y cada cuánto le nace a usted del corazón ir a misa? Pues, mire, la verdad, cada vez que hay bautizos, 15 años, bodas, bautizos, que algún cuate colgó los tenis porque van a dar café con pan y un poco de chupiringo. Ah, bueno. Chupiringo es una palabra que yo uso para decir, mire, eh, la bebida que no falta en los velorios, eh. Hay mucha gente por eso va a los velorios, nomás para ir a emborracharse. Eh, entonces, hay un difunto, van a misa, pero en adelante no. Y así están las cosas hoy. Así están las cosas. Y esto es lo que experimentaba el salmista. Somos una vergüenza ante nuestros vecinos. ¿Visto? ¿Cuáles son nuestros vecinos? Los protestantes. ¿Cuántas sectas hay por ahí donde vive usted? A mí me da esta tristeza allá en mi país, en Guatemala, que por una iglesia católica hay cinco templos protestantes. Es triste y lamentable esto. Y nuestros vecinos se burlan de nosotros. Ah, miren, católicos, ignorantes, no saben nada de la palabra de Dios. Ellos se van a condenar. Ellos que no, así, y empiezan a hablar mal de nosotros. Es que la virgen, que los papas, el papa es la bestia. Y no sé qué, pues cómo, bestia el que no entiende quién es el papa. ¿Visto? Pero así estamos. Y a veces los curvas, ah, pues sí, ¿verdad? Imagínese ese sacerdote que dijo, no, pues si yo no le puedo enseñar a la gente, padre Efraín, entonces que le enseñen los protestantes, por lo menos algo que aprendan. Uy, uy, no te da, uy, Dios mío, santo, así estamos. Vean, y el salmista está diciendo esto, somos una vergüenza ante nuestros vecinos. O sea, nos da vergüenza, pues, híjole, mire cómo está. Un católico acomplejado, que lo visitan los protestantes, y cierra la puerta. Eh, yo no me olvido, esa señora que se creía muy católica. Ah, no, la rezandera del pueblo. Dice, pero cuando llegan los protestantes a mi casa, padre, mire, ¿sabe qué hago yo? Pongo a hervir un poco de agua, y cuando llegan, sí, les aviento encima. Uy, imagínense, la mera muy católica, y actuando con esa forma, pues no. Porque no sabe defender con argumentos bíblicos lo que cree, actúa de manera violenta. ¿Y qué hace con eso? Echarle más tierra a la iglesia católica. ¿Qué dicen nuestros vecinos? Ay, miren, y muy católicos, y miren cómo son de tremendos. Estamos captando. Eso es bien importante, bien importante. O la otra católica, que decía, ay, no, padre, yo si llegan los testigos de Jehová a mi casa, ¿sabe qué les digo? ¿Sabe qué les digo? Pasen, vamos a rezar el rosario. Ay, es una tontería de las más grandes que te puedas imaginar. ¿Sabes por qué? Porque ellos no rezan el rosario, no les gusta. Y vienes tú con esas cosas como para entrar en contrariedad. ¿Por qué? Mejor no aprendes tu fe. Dile, yo estoy en la iglesia católica, la iglesia única que fundó Cristo. Así dice mi credo, creo en un solo Dios. En la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Defiende lo que crees. Porque la Biblia dice, en Mateo 16, 18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo estoy en la iglesia de Cristo y por eso soy cristiano. A mucha honra y mi apellido es Católico. ¿Cómo ve? Y quiero mucho a la Virgen, porque la Biblia habla bien bonito de ella. Allá en Lucas 1, 26 en adelante, el ángel bajó y le dijo a la Virgen, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y Isabel le dice, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Qué hermoso es eso, ¿se dan cuenta ustedes? Cuando algún católico aprende estas cosas, claro. No pelee usted, defienda lo que cree. No pelee usted, tenga identidad en lo que usted cree. La iglesia verdadera. Somos una vergüenza ante nuestros vecinos. Objeto de risa y burla a nuestro alrededor. Claro, hasta se burlan. Hasta hay un dicho así, mira, hasta nosotros lo mismo lo hemos adoptado. Qué triste, ¿no? Pero es cierto, católico e ignorante, seguro protestante. Nos bofamos de nuestra propia desgracia. Es triste eso, ¿eh? ¿Hasta cuándo, Señor, durará esto? Tus celos quemarán siempre como fuego. No, descarga tu furor sobre los paganos, sobre la gente que no te conoce, sobre los reinos que no invocan tu nombre. Y esto es lo que yo digo también. Señor, ayúdanos ya. Ojalá estas sectas, paren ya. Dios, ayúdanos. Que ya no hayan más sectas protestantes que promuevan la división. Tu deseo no es la división. Tu deseo es la unidad, oh Cristo. Yo me acuerdo cuando tú dijiste allá en Juan 17, 21. Padre, que todos sean uno, que estén unidos, una sola iglesia, un solo bautismo, un solo rebaño, un solo pastor que eres tú, oh Cristo. Ayúdanos. Ayúdanos. ¿Cómo le hacemos? Ilumínanos, por favor, a más hombres tuyos, para que prediquemos y la gente conozca la verdad y no se cambie a otra secta protestante o no se cambie de religión. Señor, por favor, ayúdanos. Así como el salmista te pedía, yo hoy te lo pido, descarga tu furor sobre los paganos. Es decir, aplasta a esos que nomás hablan mentiras con la palabra tuya, Señor. Aplástalos. Es decir, refrénalos. En broma yo les decía la otra vez, vino la pandemia y todos esos testigos de Jehová, esos protestantes, ya no salieron. Y en broma yo les decía, pues que siga la pandemia, porque si salen, son un peligro, son un peligro.